SER PODCAST La ventana, el recreo La vida más allá de un patio de colegio Vives en un carnaval Y te da igual Y lo ves normal Y te da igual Y lo ves normal Bueno, vamos a ver que hoy tenemos fin de fiesta Para la que hemos convocado aquí Al recreo a niños y niñas De la talla de Ibarren Carlos, buenas tardes Raquel Marín desde Tenerife Hola Raquel, buenas tardes Hola, buenas tardes En Móstoles tenemos a Álvaro Velasco Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Feliz viernes Igualmente, Alma Andreu Soy la fuerte en redes sociales Aquí estoy viendo una película de Semana Santa Hombre, eso no se dice Se dice que estás concentradísima en esto que te toca ahora Que es lo del recreo Que aunque sea esparcimiento y diversión No deja de ser un trabajo No, pero está ¿Qué película estás viendo? ¿Qué película tienes por ahí de fondo? Una de esas que duran tres horas o cinco ¿Cuál? ¿Vadis? Sí, de esas que va a Jesucristo por el desierto Uy, estas son larguísimas Ya, parece que no le ha interesado mucho a la fuerte Saber el título Le importa más la duración No, no, yo la tengo de fondo como las abuelas Vale, vale, vale Y Edgarita en Radio Barcelona Edgar, buenas tardes Pues aquí estoy Estoy triste porque claro Hoy es el último día, ¿no? Es que yo no me entero mucho Tú dime a mí Sí Yo el lunes no El lunes no No, el lunes no El lunes no El lunes ya es Es que el lunes es fiesta en Barcelona En Cataluña Pero no es fiesta en todas las Españas Así que ya no es Ya no es lectivo para el recreo Ya tenéis recreo los del recreo Claro, como hoy es festivo Pero he llegado aquí Y el técnico me ha puesto una mala cara En Radio Barcelona Que por cierto Yo quiero que tomen nota Porque eso no puede pasar Sí, ahora se ríe ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Se llama Xavi? Dame la matrícula Xavi 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 de Radio Barcelona Vale, muy bien Venga Vale, mala cara Xavi, expropiese Y póngase sintonía de Edgarita Venga Ya Vamos a estar Espera un momento Me he saltado a Keru Sánchez Que también está ahí Keru Sánchez Preparado y listo No te oía No te oía Yo me he saltado ahí Estaba pasando lista Bueno, Edgarita Que hoy sí Es el último día de consejos Para ser mejores personas Aquello del Todo va a salir bien Pero a ver si lo podemos llevar a la práctica A ver, a ver Sí, estoy dando buenas recomendaciones a la gente Pero ayer sufrí un ataque directo Diciendo que no asumo Que ya he cumplido 40 años Y claro Por eso yo Como ahora ya tengo 41 ¿Vale? Ahora ya O sea, yo los 40 ya los tengo Y sé cómo funciona todo esto De la crisis de los 40 Y entonces Quiero dar consejos A los cuarentañeros Para llevarlo mejor ¿Vale? O sea Primer consejo de todos No digan nunca cuarentañero ¿Vale? O sea, cuando te dicen cuarentón Y tú respondes No soy cuarentón Soy cuarentañero Te acabas de sumar 15 años ¿Vale? O Los 40 son los nuevos 30 Ahí te has sumado 25 Por lo menos O sea, que no lo digáis Lo de los 40 Esto no se puede decir entonces Que yo lo decía No No se puede decir Y los nuevos Lo mejor quizás sea Ya, ya Anda ya, hombre Lo mejor quizás sea Asumir la edad que tiene uno Y ya está Sí, claro Ahora ya debéis Los cuarentañeros Que lo vuelvo a decir otra vez Debéis hacer planazos Tan buenos Como ir a un tributo Del último de la fila ¿Vale? No a ver a un concierto De Manolo García Ni a Kimi Portet Cuando se pueda Tienes que ir a ver A un señor Que se parece a Marcos Tarcevic Pero que intenta cantar Como Manolo García ¿Vale? O sea Un poquito de respeto O sea Tú ayer Estabas diciendo Me parece que era ayer Cuando habló Antes de ayer De las redes sociales De que si la gente Va con el machete A matar Yo le digo todo en bromas Y yo no tengo credibilidad ninguna ¿Tú crees que la gente Se va a enfadar conmigo Cuando yo soy un desastre de personas? Que soy yo peor Que haces skate con 40 Y hoy te metes A ver Roberto Además Yo puedo hacer broma Sobre todo Porque yo soy el más desgraciado Y soy gordo y calvo Y del español Ya lo sabes Yo puedo hacer broma sobre todo Pero bueno Y además soy cuarentón ¿Y qué pasa? Que vas a los tributos Y hay un olor ahí A cuarentismo En esas fiestas Yo lo gozo bastante O sea Tú con 20 años Fuera de bromas Tú con 20 años No dices Tengo un planazo Vamos a un concierto de tributo No No se llevaban Ni aquel planito Ni ahora tampoco Los chavales de 20 años O he organizado un escape room O sea Un chaval de 20 años No te dice eso Porque esa es otra señal Menudo planazo Vamos a inmiscuirnos En una maravillosa historia Donde Debes encontrar la cripta Que cuando te dicen Juega a los detectives Y ya está Claro Quédate ahí Quédate ahí Claro Pero a mí cuando me dicen eso Yo digo Yo soy Indiana Jones Y la última cruzada Y resulta que voy Y no hay cripta Que es un local De 30 metros cuadrados Que antes era una tienda de yogures Y anteriormente Era de cigarrillos electrónicos Y ese sería el case room O sea que Pero bueno Ayer nos da los consejos Un abrazo a todo el mundo Que es broma Sí hombre Esto es desde el cariño Desde el cariño Edgar lo hace desde el cariño Ayer nos da los consejos Para llevar bien las redes sociales Sí Porque desde que cumpliste los 40 Ya parece que lo ves tú De otra manera Sí Tienes otra perspectiva Sí Ahora lo veo diferente Ahora ha empezado a seguir A las páginas Esas cansinas De Nostalgia de EGB Que yo no lo entiendo Pero cada día Se cumplen 38 años Del primer episodio De Barrio Sésamo Cada día me sale La misma notificación Jueve sensación mía A ver si no lo tienes Tú actualizado Eso Puede ser Espinete debutó Ha debutado todos los días Espinete O como siempre 38 años Bueno Luego los estados También cambian Frases hechas De las que hablábamos Otro día Reivindicaciones Mierder En plan Aporta o aparta Me estoy mordiendo Me estoy mordiendo el nudillo Unas veces se gana Y otras se aprende Te han dejado Te han dejado Ya está Asúmelo Ya te han dejado Y mi prece de todas Estoy en una edad Que ya no me cayó nada Pues cállate un poco Cállate un poquito Hombre No trío Te he echado tanto Pero bueno ¿Quién aplaude? Yo, yo, yo Yo, yo, yo Nunca lo contesto Porque yo soy una persona Que yo Ante todo Que la gente se sienta bien Y cuando veo que alguien pone eso Entra cada día Bueno, pues cállate Bueno, por supuesto Por supuesto que debes etiquetar En los sorteos De una supercaravana Y un Ferrari Que tocan siempre esos sorteos A gente con la que no tienes relación Desde hace 20 años Te hace mucha ilusión Cuando te etiquetan en eso Y luego también, Roberto Los miedos de 40 años ¿A qué miedos? ¿De qué miedos hablas? Porque cuando tú eres niño Te da miedo Chucky O la niña de Ring O morirte Que a veces Pasas una mala tarde Y dices Ay, me voy a morir Con 6 años Y pasa una mala tarde Un día me voy a morir ¿Sabes? Que pasas un muy mal rato Pero con O sea, con 40 Lo que te da miedo Es otra cosa A lo mejor Estás así normal en casa Pensando en nada Que se puede Créeme Se puede no pensar en nada Y de repente Se pone a actualizarse la impresora Y digo Yo me llego a subir encima la mesa Con la impresora Ese es el miedo Esos son los miedos También los ambientadores Que están en la pared Que de repente se activan Solo A mí me da un vuelco el corazón Ir a pasar la ITV Esas cosas dan miedo Ir a la pescadería Porque yo voy a la pescadería Y me dice ¿Qué quieres? Y yo Horno ¿Sabes? O sea, no sabes ¿Pero cómo quieres? ¿Te lo corto en cuartos o entero? ¿Cómo? Deme esas cosas de ahí Eso que antes nadaba Por favor Eso que me miras raro ¿No? Claro, eso, eso Y para terminar Si tenéis una crisis fuerte Al cumplir los 40 años Elegid un nuevo hobby ¿Vale? Porque como desveló ayer Álvaro Velasco Que es buen cómico Y mala persona A mí me ha dado Por el skate Por el monopatín Por si alguien Claro, por si alguien No pudo escucharnos ayer Vamos a recordarlo Ahora Si me dices De 40 años Con aspectos así De cierta jovialidad Como tiene Garita Y en ese contexto En ese entorno ¿Qué te ha dicho La Dolo de esto? Garita ¿Qué te ha dicho tu madre? Pues nada La Dolo me ha dicho Lo que dicen las madres Te caerás Y encima te daré en el culo Y me he caído No me ha dado en el culo Pero me he caído Baila, baila, baila Baila, bailarina Siempre esfriando Tras de una cortina Es que es un temazo Y es El santo y seña La cinto de la aludida Dolo ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Roberto ¿Qué tal? ¿Tú qué creías? Que no me iba a apuntar Yo una excusita aquí Para llamarte Aunque sea solo una vez En Semana Santa Por favor Por favor Me alegra mucho Que te acuerdes de mí Sí Y déjame decir Porque incluso algún miembro Del programa Cuando esta mañana Estamos pergeñando Ahí la posibilidad Vamos a llamar a la Dolo Por esto que salió Me dice Oye pero Este es uno de los personajes Que hace Edgarita Digo Que no hombre no Que no es un personaje Que es la madre de verdad Que tiene un DNI Que tiene un corazón Esa señora Que tiene una vida Es Ortega Es Ortega Claro Claro Es Ortega Bueno Dolo Oye ¿Qué te parece? ¿Le has dado ya al niño Por eso de dedicarse al patinete este del skate ahora? ¿O cómo lo llevas? Salga Roberto Salga Roberto Este chico sí con 40 años Que ya tiene 41 Estaba loco Ahora que ha pasado a los 40 Está como un cielo fierro Mira Me viene a casa A demostrarme Lo que hace con el skate Mira ¿No he visto? Además es que no le pega ni con cola Oye ¿Pero cómo te lo demuestra? ¿Te lleva un vídeo en el móvil? ¿O se pone allí en la terraza de casa A hacerte las tonterías estas del skate? Aquí en el patio Viene con el patinete ese Que si llega el patinete Cuando él era pequeño Se pegaban unos tortazos Y se pone Se le da a un lado Y luego hace como que levanta el patinete Mira chavalín Mira chavalín Para un niño Que hace su primer oli Pues le hace ilusión Llegar y decirle a su madre Que es levantar Que es saltar con el skate Un poco para arriba Aunque sea muy poco Un niño que lo hizo Pues le dijo a su madre Mamá por favor mira Que estoy haciendo esto Y me sale bien Y ella pues como que oye llover Porque tampoco me hizo mucho No Edgar como que hace llover No Que me gasté 19 euros En una pomada Que me fui a la farmacia Y le compré Las tobilleras y una pomada Digo este chico se me mata Por lo menos se puede andar Da igual Aunque el niño tenga 40 41 50 Una madre al final Una madre Cualquier día te deja rastas Dolo Claro y te sigue viendo No rastas Eso ya va a ser más complicado Eso ya va a ser más complicado Ojalá pudiera Se las pega No ves que no está muy finón Se las pega Se las pega Se las pega Y entonces nosotros hay que Tenemos que completar La última frase De no sé si son Bueno de los versos del soneto De lo que sea Hay que completarlo Porque él nos pone como a prueba ¿Quieres tú hacer de portavoz Y jugamos contra la Keru Sánchez? Claro Mira Si quieres Roberto Vamos a hacer una cosa Venga Un, dos, tres Si Roberto me deja cantar en la ventana Salgo al recreo Y canto lo que a mí me da la gana Venga ya va Vamos ya con la primera directamente Mira Vamos ya con la primera Una serie muy famosa Española De los Javis Empieza fácil la cosa Es una representante De otras épocas pasadas Año 2016 Hablo de Paso Paso Paquita Salas Bueno hombre Han pasado los dos Madre mía Sí, sí, sí Cada tarde Cada tarde está en la tele Con el mismo presentador Yo diría que el programa Es casi una institución Lleva en antena el concurso No sé cuántos años ya El de la parte por el todo Se llama La parte por el todo ¿Cómo se llama el concurso este Del presentador Que no envejece nunca Adolo Así es El de pa' venir y ganar Le dicen el Simeone Me parece divertido Porque dicen que este hombre Va de partido a partido Creo que ya lo tenéis No voy a darle tensión Es político Vamos Y se llama Tony Dolo Que este era actor El de Siete Vidas ¿Te acuerdas? Que ha cambiado El cámara El cámara, ¿no? No, 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 no El cámara, no El cámara, no El actor Quiere decir Tony Cantó Ah, Tony Cantó Ha entrado Una pareja muy famosa Os digo que son españoles Y que fueron referente De muchas generaciones De película y TVO Personajes de ficción Si os digo Paco y Báñez son Mortadelo y Mortadelo y Chile Vamos a por los dibujos De esos de toda la vida Esta tiene muchos años Pero es muy conocida De baloncesto Su rosita le dejó El corazón roto Un canijo pequeñito Llamado Don Chicho Terremoto Venga, venga Ahora vamos con el cine Es película de acción Vamos al 88 Aunque la saga creció Policía en Nueva York Ya sabéis por dónde va Si hablo de John McLean ¿Quién es? Esta es para ti Es de la jungla Anda, mira de cristal Mira, mira Mira de cristal Mira, mira Se va complicando la cosa Vamos con las capitales Pero bueno Somos muchos Seguro que alguien se la sabe Ya que jugó contra España A ver si alguien atina Capital de Kosovo Que se llama A ver cómo nos va el Google aquí Nada, pasamos Pristina Muy bien Muy bien Pristina Sí señor Pristina Bosca Como mi prima Un poquito de deporte Vamos con la natación Es el tipo más famoso Para muchos El mejor 23 medallas de oro Bueno Ya sabéis quién es No voy a daros más pistas Hablamos de Marques Fitcher Marques Fitcher Uy, casi Marques Fitcher Era de nuestra época Dolo Pero después Michael Michael Feld Mira, mira, mira Esta igual la sabe Mira, mira Esta sí Esta es lo mejor Mira, dice Cantautor reconocido Este artista cubano Nació en el 43 De memoria Como andamos Mira, os voy a decir Una frase cantada Una y otra vez Eternamente Yolanda Hablo de Eternamente Hablo 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 Pablo Milanes Pablo Milanes Pablo Milanes Presentadores hay muchos Puede ser complicado Pero si es de informativo Podéis tenerlo más claro Además Hay un detalle Que no puede fallar Famoso por sus chascarrillos Hablo de Matías Pratt Mira, mira Vamos al tema de actores Hacía de presidiario Peli muy controvertida Porque hubo Muchos comentarios Si digo cadena perpetua Pero las respuestas riman No estoy hablando de Tim Robbins Sino de Morgan Vaya equipazo Pues la última y nos vamos El chaval no vocaliza Pero hace lo que puede Si se equivoca Pues improvisa A veces da lugar a error Al rimar con Bustamante Pero canta en la ventana Y se llama Keru Sánchez Venga, venga, venga Se acabó lo que se daba Gracias por participar Terminaron las canciones Y este trivial musical Disfruten sus vacaciones Aunque quede poquito Pónganse la mascarilla En el bar Y en el chiringuito Si Roberto me deja Cantar en la ventana Salgo al recreo Y canto lo que a mí Me da la gana Yo, yo, yo Yo, yo, yo Dolo 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 Dolo, un beso muy fuerte Hasta la próxima Muchas gracias Un besito Adiós Hasta luego Hoy sí, ¿eh? Hoy sí Nosotros no somos Como los otros Yo los conozco Son ocho los monos Ocho, toto, cholo, toto Venga, ya veremos A ver qué ocurre después En el me suena Que me suena, por cierto El marcador Sí Ahora mismo está 3-1 Pero hay que recordar Que el punto de hoy Vale por 127 Por 3 Al final lo hemos dejado En 3 que me sirve Ah, en 3 solo Vale Sí Pero bueno, vamos con la palabra La palabrota de hoy Que es Antamilla Antamilla Sí Antamilla Antamilla Ah, en donde las cuevas Antamilla Vale, vale, vale Venga, a ver Opción A Donde viven las tortugas ninja En una antamilla Podría ser también Opción A Pablo tiene una cazadora Hecha de antamilla Ah, me gusta Opción B El abuelo sirve la sopa En una antamilla Y la tercera Van a acabar pronto la perforación Usan una potente antamilla Uy, cuando se viene tan arriba No es Me he puesto un poquito Jordi Hurtado, ¿no? Sí La potente antamilla Yo digo la sopa La de la sopa Yo creo que es Yo también Pues yo no sé Si será la sopa O será No teníamos que haber despedido A la Dolo tan pronto Porque esto seguro Que la Dolo sí que se lo sabía Entonces, a ver Por resumir La primera era Sí, un material Para hacer una cazadora La segunda Pues es un recipiente Y la tercera Pues un aparato Para perforar Ya, ya, ya ¿Qué pensáis más? Recipiente, quizás Yo estoy a muerte con recipiente Edgar es un referente Ha elegido recipiente Vale, vale Es una palabra habitual En Cantabria Que lo sepáis No sé si Dolo nació allí Pero le hubiera ayudado bastante Es una Cazuela de barro Vidriado Podría haber sido más lejos Está bien, está bien Bueno, menos mal Un día Muy bien, muy bien Acertamos esto De la palabrota La Ventana Con Roberto Sánchez Ay, nuestra perioartista particular Ahí está La forte Viendo una película Que has averiguado ya Por cierto Como Qué título Porque la película esa Debe tener un título Forte La de las cinco horas No, que vale Insisto Yo soy como las abuelas Yo no tengo ahí No la miro Vale, vale, vale Bueno A ver La forte La forte sería capaz De llevar el hábito De Nazarena Y debajo del capirote Estar escuchando a la Rosalía Yo creo que esto es lo que más Define Aquí a Arroba Soy la forte Alma Andreu Que ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Aparte de viendo la película esa No, pues en silencio Ya te digo La veo Pero todo lo demás Recogida y en silencio En silencio Recogida ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa fuerte? Bueno Yo soy respetuosa Soy respetuosa Ya te dije que yo soy Semana Santer Y pues mira Hoy en mi pueblo Yo estaría haciendo La procesión general Del Santo Entierro Por ejemplo Llevaría mi capa morada De la Virgen de los Dolores Muy en silencio Muy concentrada Yo estaría procesionando Procesionando Claro, procesionando Porque ¿Cuántas bandas de música Tiene que haber en tu pueblo? Uh, pues somos creo que Doce o trece hermandades Somos un montón Como mínimo Como mínimo Bueno, oye Pues este año Está siendo para todos Está siendo diferente Forte, ya lo sabes Pero puede ser Forte Nazarena Un poquito aquí en el recreo No sé cómo lo podríamos Trasladar eso Pero aquí Aquí tú misma Tú mandas Ya A ver Que sí Que a topísimo Pero no es lo mismo Igual igual no es El otro día por ejemplo Me decía mi chico Que ¿Por qué no organizamos Una procesión por Zoom Y nos vemos los nazarenos online? Pues mira No Por lo que sea Pues no triunfa igual Sois todos unos paganos En realidad Sois los que sois unos paganos Bueno, sí que es cierto Forte que las tradiciones Tendrían que modernizarse un poquito También es verdad Que hay algunas tradiciones Que esas son intocables No se puede hacer nada Sí Sí Mira Pues mira De eso justo De eso justo te quería hablar yo De las tradiciones intocables Y de las que Bueno Las que tradicionalmente Deberían continuar Inamovibles En este nuestro país En este nuestro país Sí Como por ejemplo ¿Cómo por ejemplo cuál? Pues como por ejemplo En mi casa ¿No? Así por decir algo Que se me viene a la cabeza En mi casa La fruta Se come a la vez Que la comida O la cena Se come durante Y eso es algo de mi abuelo Que yo no me pienso quitar Eso lo traigo yo de serie Ya, 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 ya Bueno En mi casa Estaba pensando En mi casa Cuando yo era niño Todas las noches Cenaba huevo frito ¿Esto también sirve? ¿No? Sí, sí, sí Buenísimo Buenísimo Pues te digo En mi casa por ejemplo Siempre se toman dos cafeses Porque uno es poco Se queda corto Ya Podemos continuar así Pero parece que todas las tradiciones Sean solo gastronómicas Pues ríete Ríete jefe Que España tiene hambre Escucha En mi casa hay varias tradiciones Todas relacionadas con la comida Por ejemplo Cuando se hace Tortillas de patatas Se hace ensalada murciana O por ejemplo Cuando se hacen Croquetas de jamón Siempre se Siempre se hace Ensaladilla rusa Y la última Y lo que yo creo Que es más curiosa Cuando Comemos lentejas Después de acabarnos El plato El trocito de pan Que nos queda Lo mojamos Con mayonesa A ver A ver ¿Cómo es esto? O sea Lentejas Mayonesa Trozo de esto Yo tengo muchas cosas Que decir De esta nota de voz Comenta Analiza Bueno A ver Mojar en mayonesa Es muy raro Porque en Valencia Decimos sucar Y algo se moja A mí me viene a la cabeza Mojar el churro Pero yo creo Que eso es otra cosa Vale Lo que te decía El otro día Es que Aun cuando parece Que estemos Pero A millas De distancia Tú llegas Y siempre llegas Al mismo sitio Sí Pero que todo bien O sea Gente cucú Y gaga Que decía mi abuelo Hay en todas partes En esta familia Si se hace una comida Es imperativo Que la acompañe Otra comida Es como mi suegra Que los viernes Hace bikinis Bikinis te refieres Al sándwich Sándwich mixto Sí Pero escucha Roberto Eso es súper de madre O sea te digo Es muy de madre Decir Hoy es domingo Hoy no se cocina Y ya pues cada uno Va a abrir la nevera Y se apaña Ya También Es cierto que hay cosas Que las pide la propia tapa Por ejemplo Si hay un platito de jamón Pues tiene que haber pan con tomate ¿No? Al lado Sí Dímelo a mí Que vivo con un catalán Oye No había comprado tantos tomates En mi vida Pero sí Vamos Que el jamón va con pan La ensaladilla rusa Con picos Es como Es como esos nombres Que llevan el apellido implícito José María García O Juan Pablo II Si es que lo pide el nombre Eso no es apellido Bueno venga fuerte Que te descentras Te está yendo ya Más tradiciones Sí Pero escucha Que seguimos con la comida Hola Pues nada En mi casa Es tradición Comerte una milhoja El día de tu cumpleaños Que mi pueblo Las milhojas Son de Tamaño Mesa de comedor Y bueno Todo guay Cuando eres joven O Cuando Bueno En COVID Yo creo que también Nos hemos pasado todos un poco Con el vino Pero después de una larga noche De fiesta Enchufarte una milhoja Pues Es una tradición Que puede llevarte A una caja de pino La verdad Hombre A ver Lo de la caja de pino No sé si Un punto mucho exagerado Pero además Desde luego Muy en sintonía Hoy con el viernes santo Eso sí Exacto Pero no os moféis No os moféis Por favor del viernes santo Si a mí se me permite En mi programa Quiero decir algunas cosas Sobre esta nota de voz Faltaría más No hay forma De que te quedes calladita Así que Y como siempre tienes que sacar Punta todo En este tu programa Pues venga No pero Vamos a ver O sea Esta chica dice Que en el confinamiento Hemos empinado todos el codo Que si el vino Que si tal Que si cual Forte Asume Sincérate Si O sea Yo en el confinamiento Me he sacado el título De sommelier De repente Entiendo entre Uva tempranilla Cosecha del 76 Y rioja crianza Me lo sé todo Ya pues venga A ver si te estiras Y un día te traes una botellita Y un poquito de queso Digo para después Para después del programa No no Pero fíjate O sea El vino pide queso Es otra tradición Otra tradición Claro Y que estaba pensando yo Que ninguna de esas tradiciones Pide coliflor Por ejemplo No hay ninguna No a ver Es que el pato Siempre lo acabo pagando yo Las tradiciones son las tradiciones Y ninguna real fooding El repollo La celga Los edamames Todo eso Fuera de juego No mola Aquí pues Se lleva su torrija Sus alubias con chorizo Un poquito de pan Con aceite del bueno Sabes ese que se agarra ahí Buenísimo Y mira que lo estuve pensando Digo A ver si hacemos una sección Rompedora De alimentación De dieta Con la forte Pero como podrán cargarte A ti eso No te veo No Bueno Bueno Yo de tapas entiendo Y de comérselas También entiendo ¿Sabes? Eso Esa tradición sobre todo En fin Forte Que yo creo que puedes esperar A que este sea tu domingo De gloria Como manda la tradición Pues a esperar A esperar Aunque te gusten los planetas Como a todos los puretas Yo te quiero igual Queremos escucharte Velasco Pureta Ataca Muy buenas tardes Mira Roberto Ayer Milena hablaba De su trabajo como música Y he pensado hablar yo De mi trabajo Pero no de mi trabajo Como cómico Sino de mi otro trabajo Mi trabajo como guionista Que muchos de ellos Que somos cómicos Que también somos guionistas Como Edgarita por ejemplo Pilar de Francisco Que están aquí en la ventana Pues también son guionistas ¿No? Y de un trabajo Muy buenos los dos Muy buenos los dos Muy buenos los dos Efectivamente Muy buenas personas Muy buenas personas También muy buenas personas Bueno Pues el caso es que Este año he tenido un trabajo Que tiene que ver con la tecnología Y es un poco Te puedes sentir un poco pureta Primero te cuento Cuál es la clave De un buen guionista de televisión También de radio Que es saber pensar Con la voz de la persona Para la que escribes Yo he escrito por ejemplo Para Andreu Buenafuente Para Javier Coronas Para Mickey Nadal Leo Harley Niña Grutia Jorge Ponce Entonces tú cuando escribes Tú escribes pensando con esa voz O sea si yo escribo Para Roberto Sánchez Yo mientras estoy escribiendo En mi cabeza está tu voz Por ejemplo Lo siento mucho Velasco Pues es así Así nos volvemos locos De hecho una redacción De un programa de televisión Se piensa la gente Que es gente como muy divertida Hablando entre ellos Y realmente es gente Hablando sola Poniendo voces Pues yo estuve Cuando trabajaba para Mickey Nadal Parecíamos todos allí Como de Aragón Bueno era una cosa muy divertida El caso es que hace poco Me llamaron para escribir Para Os vais a quedar muertos Para Una inteligencia artificial Para Alexa Para Alexa Para Alexa Para el tapo de Sí, sí Los chistes que cuenta Alexa Tú dices Alexa Cuéntame un chiste Pues esos chistes Los escribe alguien Por ahora Todos los chistes de Alexa Son como chistes que hay en internet Y Amazon quiere que haya chistes originales Además la llamada fue surrealista Me llama el tipo Espero que no esté escuchando la ventana Porque además la ventana La ha escuchado mucha gente Porque no he consultado Si podía contar esto Pero yo si así me da igual Yo todo para afuera Me llama y me empieza a hablar de Alexa Como si fuese una realidad Me dice No, es que Alexa Me dice Bueno, es que Alexa le gusta mucho Harry Potter Alexa es mi gamberra Pero Alexa Quiere conocerte Claro Bueno, bueno Sí, sí, sí Carlos Alexa le gusta mucho Star Wars Por cierto Y su personaje preferido No sé qué Como que tiene una propia personalidad Yo flipando Yo estaba Pero si es un altavoz del móvil Pero no, no, no Tiene pura personalidad Entonces Me manda una serie de chistes Que está escribiendo Chistes muy determinados Son como casi infantiles Porque claro Alexa Mejor tú le dices Alexa, cuéntame un chiste Que también tienes que estar Muy solo y muy triste en la vida Para pedirle chistes a tu móvil También te lo digo Pero Oye, pero saliendo de eso A partir de ahora Le podemos decir Alexa No como antes Cuéntame un chiste Porque igual te suelta uno cualquiera Otro de los antiguos Y si le decimos Alexa Cuéntame un chiste De Álvaro Velasco Pero Eso Seguramente no lo va a saber Alexa Alexa va a saber que es un chiste Pero no que es tuyo Claro Pero si tú le dices Alexa, cuéntame un chiste De médicos Te lo cuenta de médicos Alexa, cuéntame un chiste De Lepe Te lo cuenta de Lepe O sea, Alexa Es Bueno Eso es Te quedas loco ¿Y cuántos chistes Le has hecho a Alexa? Pues lleva unos 500 hechos Es una locura Porque además Muchos Muchos de 500 Que me hayan aprobado Luego otros muchísimos Que no pasan el filtro Porque hacen publicidad De una cosa O son un poco Se van de tono O porque ¿Alguno de los aprobados Podías así decirnos Entre amigos Con la voz de Alexa Con los aprobados Sí Es que tengo Tengo algunos De los que no son aprobados Porque a mí me parecen mejores Si os he dido Una lista Tiene uno de los no aprobados Uno de los no aprobados Mira ¿Por qué metes el libro Guinness ¿Por qué metes el libro Guinness En una Thermomix? Para batir todos los récords Entiendo que no lo hayan aprobado No, no, no Pero si el chiste El chiste es gracioso Lo que pasa es que hace publicidad De la marca de Thermomix Claro, claro, claro Otro, otro Y mira Me da vergüenza Roberto Ahora No, no, tira, tira ¿Cómo elige sus papeles Tom? ¿A cara o cruz? Ese me ha gustado ¿Y ese no te lo han aprobado? Este no me lo han aprobado No me lo han aprobado Porque dice que juega palabras en inglés Y en castellano Valderrama Valderrama Llama a Amazon A ver, ya sé que es fiesta Pero llama Llama a Amazon Vamos a protestar Hombre ¿Cómo no van a aprobar este chiste? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver ¿Cuál es la diferencia entre un reloj Y un teléfono móvil? Que el reloj hace tic-tac Y el móvil hace tic-toc Este, buenísimo Buenísimo Ese es bueno Ese lo entiendo No, no No, no No, no Mira, ¿cuántos tipos de Ewoks hay? El Ewok de verduras Y el Ewok de pollo Bueno, vale Vale Complicado Complicado Este para Siri Les he metido uno Que cuento yo Todas las navidades en mi casa Y este tampoco me lo han comprado Dice ¿Te gusta este paté? Fuá Vamos a ver ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Son milenescos, ¿no? Milenescos brodies Son milenescos Pero el caso es que lo que te piden Claro Lo que te piden es con mucho Jugar con mucho con la polisemia Que a lo mejor muchos chistes Se basan en la polisemia Otro que tenía Me acaba de venir a la mente ¿Con qué duermen los suecos? Con un nórdico Me dicen Este chiste no puede valer Porque nosotros no podemos decir Con quién duerme la gente De hecho En los chistes no puedo decir ¿Va un hombre por la calle? Porque me dicen No Va un ser humano por la calle Porque no se puede decir Si es un hombre o una mujer Con ciertas cosas que Ya, ya, ya ¿Habrías vendido 14 mil? Es complicado, ¿eh? ¿Qué hace un mago en una piscina? Nada por aquí Nada por allá Oh my god ¿Bebiste más durante el confinamiento O haciendo los chistes? Alexa, por favor Que calle Álvaro Velasco Que no Confiad en mí Mira Os cuento mi preferido Que no me lo han comprado Es mi preferido ¿Cuál es el colmo de los chichos? Limpiar su casa con una rumba Vámonos Esto es oro Esto es oro Ahí lo hemos dejado en alto Venga Mira Raquel Marín Neurocientífica Lo importante que es el humor Que nos decías el otro día Es importante Hasta para que viva Alexa Pero hoy Hoy vamos a hablar de otra cosa Muchas personas Se quejan De que Hombre Como consecuencia De la COVID Han perdido El olfato También No solo porque Lo hayan perdido Por la enfermedad en sí Sino porque Como vamos con mascarilla A todas horas El olfato es importante Para el cerebro Raquel Alexa Ponme un olor Bueno El olfato ese Es uno de los sentidos Más importantes Para la supervivencia De los ancestrales Hombre El ser humano Evidentemente No tiene el mejor olfato Comparado con otros animales Por ejemplo El elefante huele Cien veces mejor que nosotros Pero Fijaos Que es uno de los sentidos Que más memoria necesita Porque Claro Ahora ya estamos acostumbrados A ver la fecha de caducidad En un producto O bueno Los peligros Normalmente pone una señal De peligro Pero Hace no tanto Para conocer O oler un peligro O para saber Si podíamos comer algo Pues teníamos que olerlo Incluso podíamos oler A las personas enfermas Entonces El olfato Tenía Y todavía tiene Muchas repercusiones En lo que es el bienestar También en la sensación De bienestar mental En sentirse más seguro Y en confianza Si tiene su olfato Y de hecho Se comenta En algunos institutos Del olfato Que existen Que la experiencia De perder olfato Es como volver A un mundo bidimensional Que te quita Una parte De ti mismo Incluso de la profundidad En las interacciones sociales Pasas como más De soslayo Yo incluso recuerdo Que después de una operación De tabique nasal Que me fractura De la tabique jugando De la tabique jugando Al baloncesto Y tal Pues perdí Perdí el olfato Durante varios meses Y me sentía Muchísimo peor Dormía mucho peor No sabía si estaba Algo quemándose O si me estaba Muriendo por dentro O algo No olía nada Incluso cambió La forma de verme A mí misma No podía percibir Mi propio olor Digo Estaría oliendo mal Me sentía como más vulnerable Me apetecía menos ver a la gente En fin Incluso en algunos Se sabe que es un síntoma De enfermedades neurodegenerativas Muy comunes Como es el Alzheimer O el Parkinson El pelo del olfato Incluso años antes Oye ahora vamos a eso Pero es que me ha llamado Mucho la atención Cuando has dicho Que antes Que los elefantes Huelen mucho mejor Que nosotros Querrás decir Que huelen más Que tienen más olfato Pero que no huelen mejor Exactamente O se pone colonia Los elefantes No, no No, en realidad Lo que ocurre Es que tienen Muchísima más capacidad De oler cosas distintas Es decir El abanico De moléculas volátiles Es mucho más amplio Que el nuestro Entonces a lo mejor Nosotros nos quedamos En un repertorio Muy cortito Distinguir entre gasolina Y limón Y a lo mejor Un elefante Te distingue El olor de una azucena Del olor de una flor de campo Vale Claro Gasolina si es de 95 O de 98 Por ejemplo Por ejemplo Oler octanos Oler octanos Debe ser todo un mundo Los rotuladores Vileda Y todo eso Eso lo distingo yo Desde niño Claro Cosas muy prácticas Para Granita Y para un elefante Claro Oye pero Entonces a ver Raquel ¿Se puede llegar a diagnosticar El Parkinson Solamente por haber perdido La capacidad de oler O puede ser Una pista Que nos ayude A diagnosticarlo ¿Cómo funciona? Pues fíjate que hay Se hacen ahora Tests muy complejos Para saber En las personas Incluso hasta 6 años Antes de tener Ningún síntoma De Parkinson Y no Sabéis que los Parkinson Normalmente Tienen templores O pueden tener Fragilidad muscular Entre otros Y hasta 6 años Antes Se puede saber Si una persona Tiene mayor grado De riesgo De poder desarrollar Parkinson Incluso Hay estudios Algunos ensayos clínicos Que se hicieron Con personas Que no podían Distinguir olores Muy comunes Como limón Cebolla Canela Bueno La gasolina Otra vez La gasolina La gasolina La gasolina Veo que te gusta Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Hombre Entre limón Cebolla Canela Yo creo que sí Ahí hasta ahí llegamos Más o menos Bueno pues según El grado de acierto Claro esto era Un test largo No era así Cuatro cosillas Pues se clasificaban En olfato bueno Medio o flojo Y luego años después Se vio que Que los que habían Tenido un olfato flojo 6 años antes Pues tenían mucho más riesgo De desarrollar Parkinson Oye y se puede llegar A recuperar De forma óptima El olfato En personas que Por alguna lesión Por alguna enfermedad Que conocemos algún caso Hayan perdido definitivamente El olfato Pues fíjate Yo tengo Muchos seguidores De personas con Parkinson Y me acuerdo Una ocasión Que quisieron quedar conmigo Una asociación De personas con Parkinson De 40 a 45 años Lo que se llama Pues Parkinson En edades muy tempranas Y son personas Que muchas veces Pues les cuesta Bastante salir a la calle Porque se sienten Un poco como desplazados Se empiezan como A avergonzar de sí mismo Entonces yo les dije Que tenían que intentar Recuperar el olfato Y seguir oliendo cosas Y un año después Que los he vuelto a ver Me han dicho Que disfrutan mucho más De los olores que antes Que se sienten Mucho más seguros De sí mismo Y que incluso Bueno Pues Se sienten también Más seguros A la hora de poder Diagnosticarse a sí mismos Y tienen o no COVID Porque como uno De los síntomas De tener COVID Es precisamente Perder el olfato Y fijaros que La recuperación del olfato Puede durar más Si se han dañado Las neuronas Que se encargan de ello Claro Porque no es lo mismo Que te falte el olfato Porque tienes un catarro Con lo cual tienes una inflamación O que las neuronas Que se encargan De detectar los olores Pues estén dañadas Evidentemente Hay casos de incluso De 40 años sin oler Pues a lo mejor Por algún accidente Y entonces ahí La estrategia se basa En intentar regenerar Las neuronas del olfato Para volver a Digamos a reconectarlas Es como si hubiéramos perdido El wifi Es como si hubiéramos perdido La antena del wifi La forma de conexión Que teníamos Para que nos llegue Al cerebro El olfato Exacto Hombre eso ya es más extremo Pero mientras tanto Se puede Hay que ensayar en casa Hay que practicar Para no perder el olfato ¿Cómo se puede ensayar? ¿Cómo se puede entrenar El olfato? Pues mira Evidentemente Para empezar Los ingredientes De una comida Hombre Las alubias con chorizo Que comentábamos antes ¿No? Pues además Hoy no creo que sea conveniente Comer chorizo hoy ¿No? Pero pues Está bien Ahí oler Si tiene un poco de orégano Si le han puesto comino Etcétera Y también hacer ensayos En casa de Bueno Una especie de fisioterapia nasal Para intentar activar Pues las neuronas olfativas ¿No? Por ejemplo Se pueden usar No sé Los aceites esenciales Hay gente que le gusta Usar aceites esenciales Y distinguir si es rosa Si es Yo que sé Limón O clavo O eucaliptus Aproximadamente Es unos 20 segundos al día Incluso Los científicos Pues afirman Que evidentemente Es difícil recuperar Cuando hay una pérdida importante Pero los ejercicios nasales Pues en una pérdida parcial Pueden ayudar bastante ¿No? Pues cuando vayas a comer algo Pues intenta identificar Los ingredientes ¿No? Incluso bueno Ahora en algunos hospitales Claro Como consecuencia De Bueno De la pandemia Pues están Hay personas Que le cuesta mucho Recuperar el olfato Después de haber pasado De la COVID Y entonces también Se están haciendo ejercicios No solamente De recuperar pues el olfato Para tener una mejor memoria Porque ayuda bastante Sino también Con aceites Ingeridos de omega 3 O sea Un tratamiento paralelo Con omega 3 Y parece que eso También ayuda a recuperar Pues el olfato Y bueno Y tener una mejor nariz Sí Oye Entre los presentes ¿Hay algún olor? No me digáis lo típico Porque claro Si es la coliflor Un olor que para el resto De la humanidad Sea una fragancia Incluso agradable Y que vosotros No soportéis Las aceitunas Las aceitunas Sí Odio el olor Y el sabor Sobre todo el sabor Anda No me digas No me digas ¿Qué más? ¿Qué más por ahí Tiene cosas raras? Bueno Roberto Hay una cosa interesante Y es que hay olores Por ejemplo El cilantro Hay gente que lo odia Y hay gente que no los puede soportar A mí ponme los primeros Hay olores que son como aquí Ponme los primeros Yo no lo aguanto Y saber El sabor menos El cilantro Está riquísimo Ya ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso Raquel? Bueno pues Depende de cómo tengamos Estructurada Nuestra nariz A veces hay olores Sobre todo si son moléculas complejas Las moléculas complejas Tenemos tendencia A tenerlas más atractivas Pero todo depende De qué tipo de proteínas Interaccionen con esas moléculas Te puede provocar una reacción U otra Incluso los patrones También dependen De tu cultura De tu legado ancestral De los olores más comunes Claro Igual que el paladar Entonces a ver Iribarren ¿Hay algún caso así En la sala Que alguien crea Que puede ser remarcable? Yo adoro el olor Del queso de poa Pero sé que huele mucho De poa Ya Ya, ya O sea Eso sería lo contrario Pero a mí me encanta Que se sombra Eh, Raquel Dime Raquel Cuéntame Yo por ejemplo Desde pequeña Desde la cuna Me pusieron una almohadita Que ha dormido Sí, es el consultorio Perdón Cuéntame Yo he dormido desde pequeñita Con la misma almohada Y eso dicen Que era prácticamente neuronal Porque yo la olía Y hasta hace muy poco He dormido con ella Eso tendrá algo que ver también Pueden lavarla Claro, claro Hay mucho En el olfato Hay mucho también De relación con lo emocional ¿No? Evidentemente Pues esos olores De infancia ¿No? El olor a lo mejor De que se ponía En la colonia De tu abuela Siempre te va a recordar A lo mejor el hogar La sensación de confort Etcétera Y claro Pues la almohadita esa En la que tú interaccionas Con esa almohada Solo para dormir Con lo cual Evidentemente ese olor Tu cerebro va a decir Ahora es el momento De relajarse Mira Recuerdo haber escuchado Una conversación Creo que era En el vestuario En una piscina Que un chico le decía Oye, mira Yo odio el tabaco Pero sin embargo Cuando entro A algún sitio Que sé que huele mal Que huele a cenicero Que no es que sea Un olor agradable Pero a mí Me provoca tranquilidad Porque me evoca Cuando yo era niño Me dejaban en casa De mis abuelos Y mis abuelos Los dos fumaban muchísimo Y sin embargo Él sabía que olía mal Que era olor a cenicero Pero sin embargo Lo tenía como algo agradable ¿No? Eso también puede pasar Bueno pues Le agradecemos como siempre A Raquel Marín A la que traemos aquí Porque como la seguimos En RaquelMarín.net Como hemos leído Dale vida a tu cerebro O pon en forma tu cerebro Que están publicados En Roca Editorial Pues aquí tenemos un ratito más Para entrar en detalle De alguna de las cosas Que va dejando apuntadas por ahí Raquel Quédate Que tenemos que Concusar Tenemos que Acertar La última propuesta El reto que nos propone De ir y barrer Vamos equipo La 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 Tengo un acertijo para adivinar Si yo te lo enseño lo vas a sacar Tengo un acertijo para adivinar Hoy El acertijo vale tres puntos Sí Más que nada por darle emoción Claro Tengo que decir que si fuera yo ganando 3-1 Valdría tres puntos también Venga vamos a ¿Cómo va la cosa? ¿Tres-dos? Tres-uno Sí Raquel Raquel te has quedado Has consultado a esta Has respondido a esta oyente Que nos ha hecho la consulta Y te has despistado Vamos tres-uno Venga Pero tienes que decir Valen mil puntos Tú te ponen valor tu concurso Valen mil puntos No porque entonces parece que quiero ganar o ganar No venga vamos a empezar con la primera pista Buscando esta mujer Este hombre Este personaje de ficción Y es una pista paisana Son maravillosos Este grupo es maravilloso Se llaman Ajá Fueron creados O se formaron en 1982 Triunfaron en el 85 Con su primer álbum Y aquel fabuloso Take on Me Con aquel videoclip Mitad imagen real Mitad dibujo Que bueno a mi por lo menos Me dejó loco aquello En el año 90 publicaron Creo que es el cuarto disco East of the Sun West of the Moon Donde aparece Como primera canción Y primer single Este Crying in the Rain Que hay que decir Que no es un tema de ellos Es de la sin par Creadora y cantante Karol King Que hizo primero su versión Después la cantaron también Los Everly Brothers Pero llegaron a Ajá Y es que la mejoraron Esto es una absoluta gozada Y bueno como detalle final El cantante se llama Morten Harket Y le encanta el cilantro Y la tanda de chistes nuevos de Alexa Y las aceitunas Un tío listo Bueno vamos con la pista La primera pista del personaje de hoy Dice que El personaje nació en el mismo país Que los tres miembros de Ajá Vale Entonces creo que eran suecos Creo que eran suecos Vale Si sabemos que son nórdicos Probablemente suecos Y nació ahí el personaje ¿No? Más o menos Esa es la primera La segunda Y bueno La pregunta La pregunta No corra Roberto No corra Cuidado Oye es un hombre Echa el freno Magdaleno Es un hombre Carlos Es un hombre es la pregunta Sí No No Vaya No es un hombre Venga vamos con la Vamos con la Segunda pista Que es una pista Juguetona Pero que habéis merendado La chisera Hombre Hombre Tino, Yolanda, Gema, David y Oscar Bueno lo petaron en los 80 Sacaban discos Salían en películas Todo el día en televisión Y como eran 5 Cada uno llevaba el color de una ficha Y otro iba de blanco Y era el dado Sí Y se repartía mal el dinero Muy mal No he visto ese documental Pero creo que es la leche ¿No? De bueno Sí, está bien Intentaron ir a Eurovisión Los parchís Yo no lo sabía Con una canción Que se llamó Corazón de Plomo De Juan Pardo Pero al final Al final fue Trigo Limpio La canción elegida Con Quédate esta noche Y tienen otras Como el twist de mi colegio La del Comando G La batalla de los planetas Y tenían como rivales Si os acordáis Algún grupo rival Roberto Tú que eres Hombre botón Nins Los nins Por ejemplo Los nins Botones Regalí Los reclutaron en un colegio de San Cugat Ah mira A los nins Los regalí también eran Y los petardilleis también andaban por ahí Bueno el caso El caso es que lo que dice la pista Es que el personaje Podía jugar al parchís ¿El personaje podía o podría? Podía 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 Pues la segunda pregunta que hacemos Nórdica seguramente es mujer Sea personaje o mujer Pero vamos Hombre no es Y puede jugar al parchís Segunda pregunta ¿Es bio o nada? Bueno a ver ¿Es personaje de ficción? No Bueno, pero es lo mismo Es mujer Si hubieras preguntado a mujer, te hubieras dicho sí Y estarías en las mismas No, porque yo tenía ahora un personaje de ficción en la cabeza Perdón, eso no lo sabía yo Vamos con la tercera, muy atentos a esta pista Es una pista personal, muy personal Bueno, es un sonido ochentero total Y os voy a hablar de esta cantante Es una mujer que nació el 15 de noviembre de 1945 en Valangen, en Noruega Por su matrimonio es condesa de Plauen Y hay que decir que Phil Collins le produjo su primer disco en solitario En 1982, en solitario y en inglés Y dos años después, en el 84, publicó el segundo álbum Se llamó Shine, esta fue la canción que abría el disco Este fue el primer single Y lo que dice la pista es que el personaje Es cantante Y estamos escuchando su voz ¡Hala! ¡Hala! El cantante sueco Personajes Es que yo sé que son ajá nórdico, seguro Yo no tengo muy claro que sean suecos No tengo, o sea, la certeza absoluta de 100% Sí, es posible que sean escandinavos Que sean... Espera, espera, espera Espera, vamos a dar cabos Acabo de decir que esta cantante Sí Es el personaje Claro, claro Y nació en Noruega Eso es Y que nació en el mismo sitio que ajá luego Ajá son noruegos, créeme Son noruegos, lo digo por eso Porque estaba como... Oía por ahí a Velasco que decía No sé qué, de Suecia Digo, espera, espera A Velasco no le hagáis caso Noruega Ya, no, hombre Sí Hay que buscar algo que relacione con el parchís Que es una pista interesante Bueno, primero nos queda una tercera pregunta que hacer Antes de la pista esta Correcto, queda una pregunta y una pista Vale, sueca, cantante No, sueca no No, noruega Noruega Mujer, la estamos escuchando ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué preguntamos? Esto es nuevo ¿Se dedicó profesionalmente solo y exclusivamente a la música? Sí Sí, sí Sí, sí Es una cantante de éxito realmente Es una cantante que tiene mucha pasta Vale Sí Es condesa de plago en etcétera Venga, os digo la pista extra que os va a ayudar Vale Las iniciales eran importantes Las iniciales Las iniciales podía jugar al parchís Las iniciales eran importantes Y ya está, ya no nos queda más vista No, ya no queda más Es que nunca os había puesto la voz del personaje No Es una ventaja, es una voz Es una voz conocida Ya Ya Pero bueno, venga, hay que ir respondiendo Pero a ver, entre tú y yo, ya que hoy vale tres puntos Hombre Todos la conocemos como cantante Sí, sí, evidentemente Sí Ah, hombre, sí, claro Una pista Una pista Déjame una pregunta Déjame una pregunta porque yo estoy dudando Es que se va el tiempo, se va el tiempo Me equivoco a los países Venga, venga, venga ¿Te formaba partido de un grupo o cantaba en solitario siempre? Las dos cosas Las dos cosas Es que yo creo que sé quién es Venga, 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 redoble, redoble y lo dice Edgarita Redoble, Edgarita No digo el nombre Ti, ti La de Ava A ver, una A ver, una de Ava, ¿no? Una cualquiera Una de Ava Vamos a escuchar a ver Eso será así ¡Eh! No me... ¿No me he hecho a qué fundir? Bueno Estamos hablando de Anifrid Lindstad La castaña o la morena de Ava Las iniciales Claro Niñas, muchas gracias Hasta la próxima Adiós Un abrazo Chiquitita Las estrellas No me he hecho a mí Gracias por ver el video